Las constantes lluvias en el territorio zacatecano han generado la crecida de ríos y arroyos, lo que ha ocasionado la pérdida de dos vidas humanas, la última de un bebé de apenas 11 meses, quien fue arrastrado por la corriente cuando su padre intentó cruzar el arroyo de la comunidad La Tesorera, con ella en brazos. Su cuerpo localizado 5 kilómetros río abajo. Bueno, esto ocurrió en la comunidad La Tesorera, donde se aventuraron a cruzar precisamente los arroyos crecidos, una familia. Desafortunadamente una menor desaparece, fue arrastrada por la corriente. Al día siguiente se localiza ya sin vida, desafortunadamente. También tuvimos un caso en Jiménez del Teol, donde un joven intentó cruzar el arroyo, se quedó su caballo en la orilla. Fueron dos días de búsqueda, se localizó por la madrugada y también ya sin vida. Las principales pesas y boros del estado se encuentran a un 87% de su capacidad. Sin embargo, Protección Civil asegura que no ha habido afectación a comunidades ni riesgo de desborde. Bueno, se ha presentado encharcamientos a algunos municipios y se ha presentado la crecida de ríos y arroyos. Y bueno, en comunidades tenemos reportes de humedad, goteras, pero no tenemos afectación importante. El estado no ha sido rebasado para una declaratoria de emergencia. Se han monitoreado los municipios, las presas, los bordos. Se sigue trabajando en la área de la prevención. Antonio Caldera, coordinador estatal de Protección Civil, aseguró que las lluvias continuarán en el estado, por lo menos los próximos siete días, por lo que pido a la población seguir extremando precauciones, sobre todo a la hora de conducir. Bueno, seguirán las lluvias con chubascos, con tormentas fuertes de 25 a 40, a 35, perdón, a 35 milímetros de precipitación. Se espera para la zona metropolitana lluvia por la tarde-noche de hasta 15 milímetros de precipitación. Se espera nubosidad, sin viento, cielo parcialmente nublado, ha despejado en algunas regiones. Sigue la lluvia en toda la semana. Con imágenes de Miguel Correa. Para el Sistema Informativo CISART, Franco Elizondo Márquez.